Que no se nos vuelva costumbre morir por ser mujer. Nuevamente, en menos de 48 horas, dos mujeres jóvenes que ya no están con nosotros, mujeres con distintos sueños, distintas historias y ambas con una vida por delante, ya no están con nosotros. Donde quedan familias, amigos, compañeros de trabajo destruidos, destruimos a un mundo de gente. Las muertes violentas por razones de género son un grave problema que día a día tenemos presente. Por favor, que no se nos vuelva costumbre morir por ser mujer. En otro orden de cosas, no puedo dejar de mencionar la crisis política importante con heridas institucionales, dada la gravedad de todo lo que pasó, comenzando con el otorgamiento de un pasaporte a un arco peligroso de forma exprés. Que se haya mentido en el Parlamento y que se hayan organizado reuniones para ello. Sumando una reunión en el piso 11, a pocos metros, del despacho presidencial, para coordinar no entregar información a un juez que solicitaba. Y que renunciaron cuatro jerarcas porque ya era un cúmulo de acontecimientos muy graves, donde se deja claramente que parte del Poder Ejecutivo haya estado a disposición del otorgamiento de información a los abogados del narcotraficante. Estoy segura que quienes votaron a este gobierno confiaron en su momento en el eslogan estamos preparados y hoy les mienten en la cara. En otro orden de cosas, me quiero referir al estadio, al gimnasio Terry Johnson de nuestra ciudad. Gimnasio que tiene un número importantísimo de usuarios en el cual hay profesores desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Con estos calores realmente desde la zona norte, o sea, la parte que da hacia el río, este gimnasio tiene unas ventanas que directamente de las 9 de la mañana en adelante comienza a dar el sol. Solicitamos al Departamento de Obras para que haga una recorrida o tome recaudos de que pueda poner una malla sombra o algo que frene el sol que da en esas ventanas. Así que pido que estas palabras pasen al Departamento de Obras y a la Comisión de Obras de esta Junta también. Muchas gracias, señor Presidente.